Amigas y amigos, qué gusto saludarles. Para quienes se sienten un poco confundidos, preocupados por estas declaraciones, esta carta que dio a conocer la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, en la que todos los medios aseguran o dieron a entender o interpretaron que Norma Piña lo que estaba haciendo era entregarle 15 mil millones de pesos del Poder Judicial al presidente para que los destinara a los damnificados de Acapulco. Bueno, me parece a mí, en mi interpretación personal, que fue una jugada estratégica. Creo que la Suprema Corte empieza a defenderse haciendo política. No está mal, política de la buena, no politiquería. Es decir, lo que trató de hacer la ministra, y creo que en buena medida lo logró, es desactivar la agresión del presidente. O sea, la trampa del presidente era, le díamos los 15 mil millones de pesos, de los ideicomisos a la Corte, la Corte a los damnificados. Claro que no alcanza, pero se los demos, ¿no? Convoca, digo, reta al presidente. Y la ministra contesta con una carta breve en la que dice, se los voy a leer brevemente y hago hincapié en estos párrafos. En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Primera, los fideicomisos públicos, públicos, no los fideicomisos que tienen que ver con el dinero de la gente. Segundo párrafo, la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá adecuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Es decir, va, jalemos parejo. Tercer párrafo, como lo he manifestado antes desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. ¿Qué significa esto? No cuentes con el dinero de los trabajadores. Ese es sagrado. Ese no está a consideración. En ningún momento está hablando de 15 mil millones de pesos. Está hablando de fideicomisos públicos, que al mismo tiempo implica que los fideicomisos públicos que tiene el Poder Ejecutivo tendrían que destinarse a lo mismo. Lo anterior, al margen de que desde el inicio de este año mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objetivo de que por un lado se garanticen los derechos y por otro se garanticen los derechos, ojo, y por otro se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales como sin duda en este caso se requiere. Es decir, el Poder Judicial está dispuesto a ceder parte de esos fideicomisos para ayuda a las personas de Acapulco. Y luego le pone a partir de lo anterior quedó a la espera de la definición del canal institucional para dialogar en los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión sin otro particular y firma la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Bueno, el presidente hoy en la mañana lo que hizo fue interpretar... Bueno, es ignorante y es mañoso las dos cosas al mismo tiempo. Entonces dice, pues qué bueno que la ministra Piña ya nos va a dar 15 mil millones de pesos. Uy, no, papá. Vamos metiéndole los dos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, vamosle metiendo la lana de los fideicomisos públicos Acapulco, ¿no? Ya no digamos lo que se chingaron en Segalmex o todo lo demás, ¿no? Porque es muy chingón el señor. Hay que agarrar dinero de todos lados, menos el mío, ¿eh? Ni mi Tren Maya, ni mi refinería, porque la refinería es más importante que salvarle la vida a la gente en Acapulco, porque el aeropuerto es más importante que Acapulco, el Aifa, porque el Tren Maya y todas sus obras son más importantes, ¿no? Ahí sí no quieren tocarle un centavo. Entonces, esto no significa que la ministra Piña haya cedido. A mí me parece que fue una jugada estratégica en el sentido de que le está poniendo las cartas sobre la mesa. Órale pues, vamos a meterle lana. ¿Cuánta lana tienes tú? ¿Cuánta lana tenemos nosotros disponible en fideicomisos públicos? Hay que revisar ese dato, hay que revisar ese dato porque evidentemente no son 15 mil millones de pesos. Pero qué bueno que la ministra Piña dice, órale, la lana que tengamos disponible se la ponemos. Es como cuando nosotros decimos, órale pues, vamos a meterle lana, ¿no? La que tengas disponible hay que ponerla. Pero tú, ¿cuánto vas a poner? ¿Quién va? ¿Quién tiene que poner más? Pues el que tiene más. Y en ese sentido sí se mete en una mesa de negociación con el foco de la transparencia pública para decir, a ver cuánto le vas a meter tú. Y lo único que no le gusta a este güey es sentirse vigilado. Yo creo que la respuesta de Norma Piña fue bastante inteligente en el sentido de que lo desactiva, aunque hoy se confunda o quiera jalar agua para su molino y diga que dé por hecho que los 15 mil millones y mañana o pasado que diga que la ministra Piña los engañó. Ahí está la carta. La carta es clara y precisa. Que él quiere interpretar otra cosa es su bronca. Jamás está hablando de 15 mil millones de pesos. Porque no son suyos. La ministra no puede disponer de dinero que no es suyo. Eventualmente podría disponer de fideicomisos públicos. Habrán fideicomisos públicos en el Poder Judicial, pero eso no significa de ninguna manera, de ninguna manera, que haya cedido ante López Obrador. Más bien lo desactivó. Desde mi punto de vista lo desactivó. Que cada quien lo lea políticamente como quiera. Pero pues además en la tarde hubo una suspensión otorgada por un juez para que esos fideicomisos no se toquen en tanto no se resuelva el asunto de fondo. Es decir, llama más temprano. Entonces no creo, no creo que López Obrador se vaya a salir con la suya. Ya está muy lejos de hacerlo. Déjenme hacer otro comentario respecto al asunto de Martí Batres y la grabación que se dio a conocer ayer. Yo no, pues obviamente no tengo las herramientas, no me he metido, y me voy a meter al 100% al estudio de las herramientas de inteligencia artificial para generación de voz. La imagen es muy fácil detectar. Sí te puede la inteligencia artificial reproducir tonos de voz con muchísima similitud. Sin embargo, me parece que las circunstancias desmienten a Martí Batres en el sentido de que las cosas que dicen ahí se cumplieron. Es decir, Viridiana Ríos y Hernán Gómez Bruera sí actuarán como se les dijo. Es decir, atacaron a Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque es público y evidente que García Harfuch no es el candidato de Martí Batres y sí lo es de Claudia Sheinbaum. Es decir, la gente de la oposición la verdad es que no está metida en eso. Ese nivel de precisión y yo creo que el audio sí es real. Si la inteligencia artificial puede reproducir esos inflexiones de voz tan precisas la respiración pues sí estamos en un verdadero problema porque quién sabe que nos vienen a chacar el día de mañana. Pero yo creo que la bronca en la Ciudad de México va a reventar una vez que se dé a conocer quien encabezará la candidatura por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y creo que la bronca sí es real es completamente real y ahí va a haber una ruptura ¿por qué? porque rompe de tajo Omar García Harfuch con el discurso del propio presidente es un hombre formado en las filas de Genaro García Luna y no va a haber forma de quitárselo de encima y por el otro lado pues es evidente que Clara Brugada pues no es una candidata muy fuerte como lo sería García Harfuch de cualquier manera yo creo que estas dos cartas que tienen tanto Clara Brugada como García Harfuch se van a van a encontrar una severa bronca ya no digamos en la oposición sino una bronca que puede con altas posibilidades romper la hegemonía de en la izquierda política en este en esta ciudad y que eventualmente le dé paso por primera vez a la alternancia aquí en la Ciudad de México cosa que no me parece mal sobre todo si hay un proyecto un proyecto de reconstrucción de la ciudad y de reconstrucción de la vida de la ciudad como el transporte la seguridad etcétera que han dejado en los huesos esta administración hay que seguirles la pista hay que seguirles la pista porque en medio de toda esta ola de mentiras de engaños de veras que nivel contra lo que estamos luchando es el engaño contra la mentira porque hay tantas cosas que están en el ambiente manipulación engaño mentira como este supuesto audio del señor que se llamaba Omar Flores que no menos de cinco personas me dijeron que sabían quién era que dónde estaba y que era el compadre el amigo de un señor que no vino a la fiesta yo pedí datos yo pedí datos igual que los pidió Héctor de Mauleón nunca los encontramos y ya se perdió ya se perdió nunca apareció el señor el doctor el famoso doctor que trabaja que trabajaba o que trabaja según esto según estos audios en o estos mensajes en el hospital español me dieron me dieron un teléfono que obviamente no correspondía un correo altamente genérico omarflores arroba yahoo punto com o sea y el asunto es que nunca apareció es como los audios aquellos del 2017 cuando los terremotos que todo el mundo juraba que eran ciertos y que eran reales y que ya iban a entrar las maquinarias a demoler y que había que pararlos son audios que sirven para generar pánico y desgraciadamente tienen mucho éxito este audio se volvió altísimamente viral y al momento de cuestionarlo hay algunas personas que se molestan por decirles cuál es tu fuente oye hay tantas cosas que envían por whatsapp sobre todo para desestabilizar para que te angusties y te preocupes por cosas este por ahí también hubo un video seguramente lo vieron el video de el guardia nacional que claramente se ve que está extorsionando unas personas que les quita la lana era otro contexto o sea es es un es un video de hace un mes fue en Aguascalientes no tenía que ver nada con Acapulco pero en este contexto el problema es que nosotros y no es no es un reproche sino simplemente no existe yo tengo una formación periodística de tratar de llegar a la fuente original y si no la tengo no la reproduzco entonces este había una insistencia impresionante para que yo difundiera esos audios o los compartiera los me pasé día y medio buscando de qué se trataba y el señor nunca apareció y me aseguraron es el esposo de una amiga es el hermano es el médico y en realidad nunca existió o nunca apareció o nunca dio la cara o simplemente fue un distractor tan grande y la gente le dedicó tanto tiempo a esto este es el verdadero problema de esto nos tenemos que vacunar porque de esto de la inteligencia artificial de los audios y videos falsos de todo esto va a estar atascada la campaña atascada la campaña del 2024 antes de compartir un video antes de decir es que investigalo y ya lo compartiste y ya lo compartiste y entonces cuando una una noticia es falsa y tiene estos componentes tan sexys decir no es que me bajaron hasta los calzones y me robaron y me golpearon no había una sola foto si si te rompieron los parabrisas y te rompieron las caladeras y todo esto una fotito no no hubo nada aguas con eso aguas con morder anzuelos esa es eso es una de las principales debilidades que tenemos como sociedad civil y hay que hacernos cargo de eso bueno este más tarde les platico cuentas finales de las donaciones en en los centros de acopio hay se fueron a tres diferentes centros de acopio ayer fue el último gracias al apoyo de de bueno que nos llegaron a apoyar ahí mirsa estaba arita estaba luis alfonso lili ahí ahí estuvimos este muchas gracias y o sea nos estaba saqueado el el propiamente digo en buen plan digo el cosco de de polanco pues la gente pues obviamente va va ahí y encuentro de milagro encontré agua por eso me la compré toda este pero es lo que más falta hace bueno ayúdenme a ponerle un like a este video compartanlo suscríbanse al canal ya casi somos 70 mil y este si quieren unirse ser patrocinadores nos vemos al rato gracias siempre por todo muchas muchas gracias siempre por todo cuídense bye chau 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 Gracias.